Como único destaca el alma No voy a tocar, esta noche te vas ya de ver Que difícil tener que dejarte Sin saber que ahora ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez abriendo el conexión Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo me besas Esperemos que no haya destino Por si acaso te diera vergüenza No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos da a vos Y después te mure mure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez abriendo el conexión Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo nos vamos Por si acaso te va a tocar, esta botella conmigo Y en el último tramo nos va a tocar, esta botella conmigo Y en el último tramo nos va a tocar, esta botella conmigo